Secretos de los famosos Así respondió Selena Gomez a las amenazas de la esposa de Justin Bieber. Selena Gomez está causando furor con su regreso a la música con su nuevo álbum, tal como los fans esperaban. La ex chica Disney decidió abrir su corazón sobre las últimas experiencias que ha vivido, entre ellas su ruptura definitiva con Justin Bieber, con quien terminó a inicios del 2018 y dos meses después él anunció su compromiso con Hailey Baldwin, su actual esposa. Perderte para amarme fue el tema con el que Selena Gomez se desahogó sobre su relación con Justin Bieber, pero Hailey Baldwin al parecer no pudo ocultar su enojo y mucho se ha hablado sobre las violentas indirectas que le mandó. Hailey Baldwin publicó en sus historias de Instagram la portada de una canción llamada Te Mataré, que advierte a otras mujeres que no se entrometan en su romance, ya que está dispuesta a todo por su amado. Muchos fans creen que la esposa de Justin Bieber le lanzó una amenaza a Selena Gomez y la acusaron de querer atentar contra su vida. Selena Gomez reaccionó al revuelo que ha causado su nueva canción y a las indirectas de la esposa de Justin Bieber, con una transmisión en directo en la cual dejó en claro que no quiere comenzar una guerra con la esposa de su ex y pidió a sus fans que se detengan. Me siento muy agradecida por cómo recibieron mi canción, mucho de verdad. Sin embargo, nunca aprobaré que las mujeres traten de destruir a otras mujeres. Esa jamás sería mi forma de actuar, así que por favor sean más amables, comentó la ex chica Disney. Justin Bieber ha recibido malos comentarios en Instagram, donde muchos fans de Selena Gomez arremetieron en su contra para decirle que nunca mereció a la cantante y que la reemplazó en apenas dos meses. Da igual cuál sea la situación, si son fans míos, por favor no ataquen a nadie, no se dejen llevar ni digan cosas que solo sientan en ese momento. Háganlo por mí, eso no es lo que apoyo, comentó Selena Gomez, demostrando que no quiere hacer más grande el escándalo. Ante la controversia, la esposa de Justin Bieber también rompió el silencio y comentó, por favor paren esto, que no tiene sentido, no hay respuesta, esto es una completa basura. Por su parte, Selena Gomez continúa disfrutando del éxito de su regreso a la música y deleitó a sus fans al compartir una segunda canción llamada Mírala Ahora. Estaba tan emocionada de lanzar dos canciones seguidas y sorprender a mis fans. Es un recordatorio de que puedes elevarte sin importar los desafíos que traiga la vida, dijo la ex chica Disney. En la canción Selena Gomez canta que le llevó varios años sacarse las lágrimas y que ella sabe que encontrará el amor. ¿Qué te pareció la respuesta de Selena a los ataques causados por la esposa de Justin Bieber? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Gracias!